El arochero, el pañatismo, enamorado de un puro ideón y con su sangre, el hombre perdido, la llamo a mucha de la libertad Nosotros fuimos defensores de la constitucionalidad El 14 de junio, sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quiqueira ¡A ellas iremos! Cien mil y pico personas apoyaron en ese momento, ahí in situ y a nivel nacional ni se diga esa proclamación de que Manolo dijera Nos vamos a la montaña, si le dan el golpe a vos Nuestra ruta fue Santiago, San José de las Matas, San José de las Matas El Rubio, El Rubio, Manaclas Antes de llegar al pobladito de Manaclas, nos desmontamos en un pequeño arroyuelo Nos pusimos los uniformes correspondientes, las mochilas, la distribución de las armas Inmediatamente estamos vestidos, Manolo da la orden de comenzar a subir las montañas Cuando son más o menos las 5 de la mañana que comienza a clarear Manolo da la orden de detenernos, internarnos en un bosque bastante espeso Y comenzar a descansar, a descansar y prepararnos para la nueva jornada cuando comenzara a oscurecer Cuando llegó la hora, en la noche, jugaban escogido de águila Pichaba Juan Marichal Y nosotros salimos con una camioneta llena de armas Hay una expectativa frente al Play, el Play está full de gente Y por esa circunstancia se nos facilitó un poco distraer la atención Y era un elemento de conversación Sobre todo al pasar por el frente, eran dos metros apenas Del cuartel que estaba ahí, el cuartel del Play Forrado de policía, pero no estaban en eso Y al pasar por ahí, por supuesto había una lona Tapando las armas Y esa camioneta atestada de personas Nosotros pues hicimos ver que éramos montecristeños Que habíamos venido a Santiago a ver el juego de pelota Donde pichaba Juan Marichal Que también es de Laguna Verde, Montecristo Con esos seis frentes guerrilleros Nosotros creíamos que se iba a crear una gran conmoción en el país Que iba a dar al traste O por lo menos quizá podía haber un contragorpe Vamos subiendo ya Y doblamos a la derecha para el limón Cuando llegamos a un punto donde ya hay que internarse Y abandonar el vehículo Y entonces pues cogimos loma El problema de nosotros no era batirnos a tiro con la primera patrulla Todo grupo que se va a la montaña Lo primero que tiene que hacer es arraigarse El ejército denunció que había un brote guerrillero en todo el país Por seis frentes Son anuncios que lo hace la prensa Oficial Los periódicos Y pues yo que tenía el radio Con el audífono Pues enteraba por supuesto Y lo ponía a compartir Compartía eso con Juan Miguel Y con todo el grupo Y entonces pues sabíamos que ya se nos estaba Pero los guardias que estaban atrás de nosotros Estaban atrás de nosotros Y se veían incluso Se sentía Uno hablaba con un campesino Y no, pero eso está cundido de guardia En ese momento comienzan las noticias Porque lamentablemente Le permitimos a todos que hubieran radio Los raditos, ¿verdad? Y comenzamos a escuchar la mala noticia De lo que sucedía en los otros frentes, ¿verdad? Que iban cayendo uno a uno Sin embargo, nosotros seguíamos internándonos en la montaña El centro de operaciones de nuestra guerrilla Iba a ser la diferencia El pico del gallo y manáclas Ese triángulo Era lo que teníamos previsto Para que fuera el centro de operación En determinado momento En determinado momento Como ya sabíamos que las pulperías Que nosotros compramos con anterioridad Habían sido tomadas por el ejército Decidimos Que el Guajirito Peralta Fuera Donde su familia Y hacer contacto Con algunos de los campesinos Que aún Que no sabíamos En qué condiciones se encontraban, ¿verdad? Y cuáles eran sus intenciones Para con nosotros Desde que le dimos la orden De que regresara Nosotros le dijimos Una dirección Que no era la que nosotros Íbamos a tomar Por si acaso Lo tomaban preso, ¿verdad? Y la guardia Entonces siguiera a esa zona Tres días después de suceder eso La aviación estaba bombardeándonos Parece que el Guajirito Y hay que imaginarse Lo que es Un hombre del campo Preso por su guardia Lo montaron en un avión Y le indicó Más o menos Cuál era el sitio Que nosotros nos encontrábamos Y terminaron los bombardeos Por la mañana Nosotros continuamos La movilización Y Ya en diciembre Creo que fue la primera O la segunda semana El cerco se apretaba Nos Cobijamos Vamos a decirlo así En una Zona boscosa Con una pendiente Muy pronunciada Sabíamos que si la guardia venía Era por arriba Entonces Ya en la proximidad Un compañero Que había quedado Un poco rezagado Yo oí que ese fue el primero Que sorprendieron Y lo mataron El 17 de diciembre Ya teníamos la mala noticia Que todos los frentes Estaban exterminados Y la mayoría De su dirigente Preso Y algunos Ya habían muerto A Manolo Lo convencen La mayoría Lo convencen La mayoría De que Él Era la garantía De la vida De ellos Que si ellos Se entregaban con él A él no lo iban a matar Y que la garantía De él También era Ese grupo Tan grande Cosa que no sucedió así Hay un grupo De ellos Entre los cuales Están Polón Pitifia Rafael Reyes Joseito Crepo Esos tres Deciden Convencer A Manolo Que ellos Quieren seguir haciendo Guerrilla en el monte Que se van a quedar Con sus almas Y se van para el monte Manolo da la orden A Emilio Cordero A su primo Y a su cuñado A que vayan A pactar Con el ejército Y llevan Una bandera blanca A pactar Con el ejército Se encuentran Cuando van caminando Hacia el ejército Se encuentran Con una patrulla En un jeep Un sargento Y dos guardias Los guardias De que ven Estos cuatro guerrilleros Antes de mediar Palabra Lo que hace Que le caen a tiro Parece que no entienden Lo que es una bandera Blanca Que de paso ¿Verdad? Y de entrega Y mueren Tres de los compañeros Y en ese instante El sargento Que dirigió La operaciones Antes de que rematen A Emilio Cordero Michel Le quita La ametralladora Y ese Emilio Cordero Es que va Hacia donde Ramiro Mato A contarle Las cosas Que han sucedido Mientras estaban Detenidos Y presos Los oficiales En el cual Estaba El general Ramiro Mato Que en esa época Creo que era capitán O algo así General Le dice Reúne A un gran grupo De campesinos De la zona Y le dice Caminen Para que vean Cómo mueren Los comunistas Cómo mueren Los comunistas O sea Que los campesinos De la zona Tuvieron conocimiento Cómo lo mataron Y cuando Manolo Dijo Más de una mala palabra Le dijo Yo soy Mátenme a mí Yo soy el responsable Manolo fue El último Que mataron También Tengo conocimiento A través de ese hombre Porque le dijeron Quítese la ropa Manolo Y Manolo dijo Bravamente Yo no me quito la ropa Y no se la quitó Y así lo fusilaron Primero le dieron Puñalada Y después lo fusilaron En el caso de nosotros Cuando se me preguntan Que si valió la pena Yo digo que valió la pena El esfuerzo Porque sentamos Sentamos bandera Y nos sentimos Muy honrados Con haber retomado La bandera De los héroes de junio Cuando los expedicionarios Del 1959 Llegan a Santo Domingo Algunos dicen Que quizás fue Algo flojo Y tonto Pero sin La expedición De 1959 No hubiese Un movimiento Revolucionario 14 de junio Y Sin ese movimiento Revolucionario 14 de junio Y ese movimiento El movimiento guerrillero Dirigido por Manolo Tavares Dio origen A que en el 65 Hubiera Una guerra patria O sea Le quiero decir Que las cosas Aunque hay veces Parecen floja o tonta O tonta Están concatenadas Una con otra ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos!